Esta es la preocupación de algunos vecinos de Sitia. Pues hay mucho mosco, hay mucho mosco, se guardan las culebras ahí en las hierbas, pues eso es lo que nos afecta a nosotros. Pues sí, está bien, estaría bien que las limpien, pues no cada año, pues pueden que sea dos veces. Aseguran que muchas veces ellos tienen que limpiar, pero las lluvias no ayudan. Estoy chateando y sigue las lluvias y vuelve a crecer la hierba. Sí, aunque yo lo desierve, porque no le quiso la raíz, pero sí lo pongo como si fuera la máquina. Y pero a mí que están las culebras, que les otra vez. Además piden la construcción de banquetas para las calles de esta zona, pues el peligro de ser atropellados es constante. En la mañana vienen las mamás con su coche, con su triciclo, todo, pues no hay donde que cruces. Y pues el pedazo del kinder pues sí tiene, pero el otro pedazo pues no hay. Pues tienes que ver como meterte dentro de las hierbas, a ver, pasar, ¿no? Habitantes de Sitia esperan que pronto esta situación se resuelva, para acabar con la mala imagen que da la maleza en su localidad. ¡Gracias!